Hace un año conocíamos a Thor, un cachorro entonces y un joven hoy que apunta maneras. Y mira, ahora ya tiene un año y bueno, pues ya va a las ovejas, ya trabaja más o menos. Le falta sentarse un poco, pero va bastante bien, va bastante bien. ¿Cómo sabéis si un perro va a ser útil o no para el ganado? Pues aquí el jefe dice, este perro será bueno, luego sabe lo que sale. Se les ve si tienen instinto más o menos porque se les quedan mirando, las corren o eso al de pequeñicos ya entonces... Luego sí, como dice, hay algunos que parece que van a... porque de pequeños tienen mucha afición, pero luego son más difíciles de dominar o... Pero normalmente se llevan con un perro, que ya ha ido a las ovejas y ya sabe, y este por ejemplo fue con su madre, entonces también es otro vínculo que tiene con el otro perro, y su madre pues le va enseñando a dónde va su madre va él. Entonces empieza a ir atando cabos y diciendo, pues cuando la persona que esté con ella, en este caso mi padre o yo, dice pues cuando dice esto y ve que su madre va no sé qué, pues él ya... Y ya cuando empiezan a ir solos, ya sin eso, pues lo dejamos a la madre en casa. Y los primeros días igual les cuesta un poco el lanzarse a las ovejas cuando eso, porque no está el otro perro, pero luego ya en plan ellos solos empiezan a coger el ritmo y bueno, a ver, son un poco modorros al principio, pero luego al final de los días y de ir trabajando en diferentes, pues en el monte, por los caminos, en alguna finca cuidando la orilla, lo que sea, los perros van aprendiendo. Rubén, vemos que eres su debilidad. Pues no te creas, que este no se quiere venir conmigo a las ovejas, yo no sé qué le he hecho, pero si se queda mi padre por aquí por el corral, el perro no viene conmigo, no. Todos que tenemos van con él, y este, además no es que ha ido algún día, pero el día que le da va y el día que dice que no va, no va. Todos van con las ovejas, esta está empezando a ir ahora, pero bueno, ya veis que está loca perdiendo. Y estaba con su madre también. Lo que pasa que de momento, bueno, el otro día sí que me empezaron a encorrer las ovejas, pero de momento no les hace mucho miramiento. Tenerlos los tenemos por lo que pueda pasar, porque si tienes un perro solo y le paga cualquier cosa, te quedas sin nada. Entonces, llevamos como mucho dos. ¿De qué raza es Thor? La madre es mestiza de Border Collie, pero este es... Y el padre de ese es Candechira, o sea, que es un cruce, no es que sean... Es cruce entre Candechira, que es el padre, y la madre, que es mestiza de Border Collie. Entonces, pues ha salido ahí una mezcla un poco. Por ejemplo, para el verano, ahora sí les mete algún bocado, pues como llevan la lana, no sé, les uso mucho, pero sí, para el verano que van esquiladas, la perra es un poco fuerte. Sí, esto de momento, pues bueno, va yendo y tampoco de momento trabaja bien, ya veremos. Es el viaje ahorita más que les muerdéis. ¿Y tenemos previsión de aumentar la familia canina? De momento no. Ya vale, ya.